Bienvenidos a Q-Regional, una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. En el marco del Día de la Soberanía Nacional y los 350 años de historia de la ciudad, se desarrolló la recreación de la Vuelta de Obligado. Los encargados de la misma fueron los úsares de Quilmes, en la casona de Santa Coloma, en Bernal. Esta es la quinta representación que hacemos de recreaciones de momentos históricos. En este caso, concretamente, recordando el Día de la Soberanía, que justamente es hoy, hacemos una nueva recreación, pero no con el motivo central de las invasiones inglesas, sino con la Vuelta de Obligado. Me parece que es una oportunidad muy buena, digamos, como para poder conocer algo de historia, de batallas que han sucedido, como sea, de hacer participar a los chicos en la historia de nuestro país y en que se difunda y es una forma de acercar a la gente también a que participe del patrimonio histórico de cada ciudad. Me parece que es importante porque mantiene viva la historia y nos hace recordar y a muchos nos hace también repensar muchas cosas, porque todo suceso histórico tiene sus fundamentos, sus raíces y, bueno, es la gente que vivió de una manera y que luchó para conseguir derechos y defendió nuestra tierra, ¿no? Una forma de acercar la historia, sacarla de lo estático del libro y hacerla dinámica, hacer que sea vista, que sea visible para nosotros, para los recreadores, es también el honor de meternos un poco en la piel de los antiguos defensores de la patria, representarlos y traerlos a la vida para todo el mundo. Y internamente también es para nosotros un juego, porque es una afición, es un placer que tenemos nosotros. La asociación Amigos de Santa Coloma, en la cual pertenezco, uno de los objetivos que tenemos es la puesta en valor, tanto patrimonial, histórico y material, de este lugar, que es el único del partido de Quilmes declarado Monumento Histórico Nacional y con más de 200 años de su construcción. Me parece muy importante y que lo tengamos presente, que muchas veces no se tienen presente esas cosas. Cómo vivía la gente y cómo luchó para defender la tierra, lo suyo, la cultura, lo propio. Eso me parece fundamental. Me parece fundamental que se transmita. Estuvimos en la intervención artística de las 56 esferas de cemento de La Pelota está en Juego, un proyecto que crea y coordina la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Berazategui. La realizaron los estudiantes de distintas escuelas secundarias, mediante la técnica del mosaiquismo. Al cumplir cinco años de una forma ininterrumpida y con una actividad muy gratificante, decidimos hacerlo con todas las escuelas de Berazategui. Entonces, en este momento, o en esta edición, van a ser 56 escuelas secundarias que participan y el proyecto se va a dividir en cuatro jornadas. Cada jornada tiene asignado un elemento, que es tierra, agua, aire y fuego. Nosotros en este caso trabajamos con el tema, con los chicos de la escuela técnica. Y bueno, lo abordamos desde distintos puntos y en realidad llegamos a un concepto de trabajar el tema desde los ciclos de la Tierra, cuando la Tierra está dormida en otoño e invierno y cuando la Tierra está despierta en el verano, en la primavera. Y también con el tema de renacer de las semillas y toda esta cuestión. Nosotros presentamos una especie como si fuera la Tierra partida y como si fueran diferentes capas de la Tierra. Y lo que le vamos a agregar es una especie de brote, que es como si fueran unas hojas que preparamos que se salen de lo que es la esfera. Como para darle un toque más y romper un poco con el formato. Muy importante que el alumno pueda desarrollar todo el proceso desde una idea hasta la obra en sí y que la vea reflejada también en el espacio público es mucho más gratificante porque también genera una identidad en los chicos y me parece que es muy bueno el proceso que se hace, es muy enriquecedor para ellos. Me parece muy copado que ellos después vayan por la calle y puedan ver su obra, su participación. Eso es lo más copado me parece de todo esto. Siempre estamos buscando la forma de trabajos que sean participativos, donde la construcción de las obras sea una construcción desde lo social, no solamente desde lo artístico o desde lo estético. En el marco de los festejos por el aniversario 129 del Quilmes Atlético Club, se realizaron una serie de actividades en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes. El club es de los socios, es de la familia y en definitiva es de toda la ciudad de Quilmes. Un club inclusivo es lo que nosotros pretendemos y con estas pequeñas cosas creo que lo vamos poniendo en la idea que queremos del Club Quilmes como sociedad que lidera la cuestión social y deportiva en el distrito. Muy contento, muy emocionado que el club abra las puertas a la gente, al hincha y a la comunidad en sí. Y la verdad como evento organizativo nunca vi algo así tan organizado y que se abra del club en todo sentido. La verdad una carrera muy bien organizada, muy linda y nada, a mí en mi parte muy emocionado, muy emocionado por la carrera. Me pareció bárbaro que la gente participe, que sea oriunda de Quilmes sobre todo y bueno, estuvo muy linda y creí que no iba a llegar ni a los 3 kilómetros, llegué a los 10 así que feliz de la vida. La carrera para mí tiene un doble significado, porque no solo cumpleaños del club sino que cumpleaños yo hoy. Todos los años los festejo con Quilmes, desde la ocasión en la sede, con la murga y para mí voy a correr los 10K, haberlo terminado sin parar. Es un orgullo, recorrí los puntos más importantes de mi ciudad, que la amo, que la llevo tatuada. Así que para mí es un doble logro, lloraré, parece una boluda, pero estoy muy contenta y orgullosa de mí misma. A mí correr me fascina, es lo que más me gusta, pero tuve un año con muchos problemas de salud. Entonces no me pude anotar en la de 10, porque cuido mi salud. Y me anoté en la de 3 kilómetros con un grupo maravilloso, mi grupo del turno mañana. Gente de primera que vino a hacer el aguante y caminamos un poco, otro poco corrimos y disfrutamos, disfrutamos. La concurrencia es increíble, la gente respondió de una manera fantástica. Estamos felices porque le estamos devolviendo al socio del club identidad con el club. Hoy fueron 1.100 corredores y acá tenemos más de 2.000 personas disfrutando las actividades del club. Más no podemos pedir. Como cada 1 de diciembre, la Municipalidad de Berazategui conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, en el Gimnasio Municipal Roberto de Vicenzo. Se trabajó con los jóvenes para concientizar sobre las enfermedades de transmisión sexual mediante obras de teatro, una caminata y un concurso de nuevas tecnologías multimedia. Queremos sumarnos a esta lucha contra el Sida. Simplemente vinimos mis compañeras y yo, somos profesoras, trabajamos para el municipio, damos clases gratuitas para toda la comunidad. Cuando se instituyó el Día Mundial de la Acción contra el Sida, fue para que por lo menos una vez por año se hablara del tema. Nosotros acá no hacemos un acto como para lavarnos la conciencia. Nosotros el 1 de diciembre, desde hace 17 años, mostramos lo que se hace durante todo el año, lo que se trabaja durante todo el año, que ustedes lo van a poder ver ahora en las pantallas. Siempre a lo largo del año, con todos los grupos de alumnos, se organizan en la escuela jornadas de lectura, jornadas por ahí de información sobre la prevención. Es más, este año en la escuela hemos tenido también mucha gente que nos ayudó con la muestra de la escuela y vinieron también con muñecos para hacer el RCP. Y no solamente eso, sino están también sobre la lucha contra lo que conmemoramos hoy. Vinimos con stencils, con pinturas y con toda la gente, los colegios que se sumaron a la maratón, que en este momento están corriendo. Simplemente quisimos pintarles la cintita del contra el Sida, un corazón. Y bueno, eso es lo material, pero lo importante creo que es el corazón que le ponemos todos nosotros. Todos los docentes nos abocamos a esta tarea de informar a los chicos sobre la prevención. Les hablamos mucho, no solamente desde el área de naturales, sino de todas las áreas, de cómo deben mantener sus cuidados, las chicas, los varones. Hace unos años decíamos, la mejor vacuna es la información. Y después nos dimos cuenta que no era suficiente. Yo siempre digo que si la información sola fuera suficiente, ningún médico fumaría. Entonces, cuando alguien incorpora el tema, lo trabaja, como lo hacen los chicos durante todo el año con sus docentes, los chicos incorporan el concepto, lo hacen suyo y después en el momento que corresponde lo van a saber aplicar. Por lo menos mejor. Esto no tiene precio. Ni bien nos convocaron, vinimos. Es estar. Brasategui es todo uno. El pueblo de Brasategui es todo uno. Así finaliza esta emisión de Q Regional. Visitanos en nuestra página web tv.unq.edu.ar Hasta el próximo programa. Sistema. CC por Antarctica Films Argentina